Darío padece de una malformación congénita llamada espina bífida que le impide caminar. Su madre, Doña Azucena, oriunda de San Juan Bautista Misiones, cuenta que su hijo a los tres años tuvo que abandonar su tratamiento en el Centro de Rehabilitación del Impedido Físico en Asunción por culpa de la distancia y la falta de recursos económicos. Luego de 10 años, Darío pudo retomar su tratamiento gracias a la habilitación del Centro de Rehabilitación Integral de Teletón en Paraguay. Nosotros somos usuarios de Paraguay, de la Teletón de Paraguay. Cada 15, o sea que dos veces al mes estamos viniendo al... ¿Ustedes van al Centro de Rehabilitación de Paraguay? Sí, de Paraguay. Nosotros somos dos veces al mes. ¿Se hace la fisioterapia? Sí, se hace, sí. ¿En cierto modo ayudó mucho que se instale un centro ahí en Paraguay? Y realmente nos ayuda muchísimo porque acorta más en cuanto a la distancia. A nosotros nos conviene venir ahí. Darío no ocultó su emoción al compartir los avances de su tratamiento. Me siento muy bien, primeramente porque desde que me fui ahí mejoré mucho. Mejoré como lo dije porque ahora, por ejemplo, antes no podía hacer esto. Esto antes no podía hacer y ahora puedo hacer. Mejoré bastante. Doña Azucena, a modo de agradecimiento por el trato que recibe a través de la Fundación Teletón, instó a la gente a apoyar con sus donaciones la Maratón Solidaria. Realmente es una noble causa y yo les pido a la gente que crean en esta fundación porque realmente es nosotros de nuestra parte, agradecemos muchísimo a la fundación por el logro que está teniendo él. Entonces somos muy agradecidos. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Claudio Genes para ABC Color. Llorusan Lloraus Llor lifting Llor Llor Versa All